La nieve invernal ha llegado a la isla de Sol. Henry Selecciona una misión para jugar con las locomotoras o modo versus para jugar con un amigo. Modo individual Trata de ir tan rápido como puedas. Este es Henry, la locomotora verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. Este es Thomas, la locomotora azul número 1. Trabaja en la estación de Sir Topham Park. A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil. ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para... Modo individual Trata de ir tan rápido como puedas. Este es Thomas, la locomotora azul número 1. ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! ¡Ten cuidado! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Vayamos a otro punto de control! ¡Selecciona una misión para jugar con las locomotoras o modo versus para jugar con un amigo! ¡Modo versus! ¡Modo Indivi trata de ir tan rápido como... ¡Este es Henry, la locomotora verde número 3! ¡Todos a bordo! ¡GENIAL! 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 ¡FANTASTICO! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Selecciona una misión para jugar! ¡Trata de ir tan rápido como puedas! ¡Nieve invernal ha llegado a la isla de Soda! ¡Selecciona una misión para jugar! ¡Modo individual! ¡Trata de ir tan rápido como puedas! ¡Este es Henry, la locomotora verde número 3! ¡Está listo para ser útil y preparado para... ¡Este es Thomas, la locomotora azul número 1! ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Ups! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Vayamos a otro punto de control! ¡Selecciona una misión para jugar con trata de ir tan rápido como... ¡Este es Henry, la locomotora verde número 3! ¡Está listo para ser útil y preparado para hacer su... ¡Este es top! ¡Todos a bordo! ¡Fantástico! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Combletaste las misiones! ¡Selecciona una misión para jugar con trata de ir tan rápido como puedas! ¡Este es Thomas, la locomotora azul número 4! ¡Este es Henry! ¡Todos a bordo! Bien hecho Fantástico Bien hecho Bien hecho Bien hecho Excelente Bien hecho Completaste las misiones Selecciona una misión para jugar Trata de ir tan rápido como puedas Este es Tomas la locomotora azul número uno Todos a bordo Bien hecho Ten cuidado Maravilloso Aquí vamos Fantástico Fantástico Excelente Bien hecho Bien hecho Completaste las misiones Nieve invernal ha llegado a la isla de Soda Selecciona una misión para jugar Trata de ir tan rápido como puedas Este es Tomas la locomotora azul número uno Trabaja en la isla Todos a bordo Bien hecho Bien hecho Fantástico Fantástico Aquí vamos Bien hecho Bien hecho Completaste las misiones Fantástico 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 Trabaja Es